¿Qué tal amigos de Noticinco Bluefields? Esta mañana nos encontramos visitando la Universidad Huracán Recinto Bluefields Y estoy un poco cansada Porque voy subiendo por esta grada Y quise hacerlo para recordar mis tiempos de estudiante Por aquí miren, vean Les voy a enseñar por donde estamos haciendo la grabación Por aquí vean, por esta grada que vemos aquí Esta es la grada que yo solía pasar durante mi tiempo de estudiante De esta universidad, de esta alma mater Y hoy quise subirla, caminar por este trayecto Para recordar esos buenos momentos De mis tiempos de estudiante En el recinto de Huracán Bluefields Gracias por estarnos acompañando Y ya pronto va a estar el nuevo edificio El nuevo auditorio de Huracán en Bluefields Será un auditorio muy grande, muy hermoso, muy bonito Con todo lo de andar Con todo lo que debe tener un auditorio Y pues Me alegra saber Que mi universidad Que mi alma mater La que me profesionalizó Ya vaya a contar muy pronto Ya en el mes de octubre Tengamos ese edificio Ahí lo podemos ver Veanlo Vean Están viéndolo Ok Ahora vamos a subir El otro extremo de la grada Para llegar A nuestro destino Y nuestro destino es Radio Huracán Bluefields Ahí vamos a quedarnos Y sepan pues de que De que aquí tenemos La construcción El proyecto Del nuevo edificio Nos vamos a despedir Muchas gracias Por estar con nosotros Bye 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 Gracias.